En diversos vehículos se montan volantes de inercia bimasa de distinto tipo, que se adaptan al modelo de vehículo y no al motor del mismo. Dependiendo del tipo de pieza de que se trate, los volantes bimasa pueden presentar diferentes holguras de basculación y generar además ruidos. Esto último ocurre incluso cuando las piezas son nuevas. La holgura de basculación es por su parte un fenómeno normal que no constituye motivo de reclamación. Ante reclamaciones por alguna otra causa deberá realizar previamente un control visual. Los pequeños puntos en la superficie de fricción o las manchas por el efecto del calor no son anómalas siempre y cuando estén situadas a más de 10 milímetros del rodamiento, hacia el exterior de la pieza. En cambio, si el rodamiento estuviese afectado por manchas azuladas, se deberá sustituir el volante bimasa. También se deberá sustituir la pieza si se detectase corrosión del metal, salida excesiva de grasa, daños en cojinetes deslizantes o cojinetes guías, estrías, rayaduras, fisuras, así como huellas de fusión en la superficie de fricción. Si durante el control visual no se detectasen daños que hagan necesario cambiar la pieza, deberá pasar a medir la holgura de torsión. Para hacerlo, deberá girar el volante bimasa en la clavija de posicionamiento en sentido contrario a las agujas del reloj y hasta el tope. Suelte luego la pieza y marque la posición de su parte secundaria en relación con su parte primaria. Gire luego el volante en el sentido de las agujas del reloj hasta que perciba resistencia y suéltelo. Compruebe entonces la holgura de torsión basándose en el manual de reparaciones vigente. Para explicar mejor el procedimiento, estos son los ruidos normales que emite un volante bimasa nuevo al moverse. Estos ruidos provienen del péndulo centrífugo y se perciben sobre todo al arrancar y estacionar el vehículo. Pero, como se ha dicho, no constituyen motivo de reclamación. Gracias por ver el video.